La confesión de los pecados No, Fabulín, no lo hagas No necesitas de eso para encontrar paz Ay, bueno, ya Pónganse de acuerdo Ok, Ángel Rebelde Dame tus argumentos ¿Argumentos? Aquí están mis argumentos Bueno, te doy mis argumentos Me parece muy bien ¿Para qué se va a confesar? La confesión no sirve para nada Es un hecho histórico Lo inventaron los curas Eres muy inteligente, ¿verdad? Claro A ver, ¿quién inventó la imprenta? Gutenberg ¿Y el pararrayos? Franklin ¿Y el teléfono? Bell ¿Y la confesión? Ah Ángel Rebelde Bien sabes que la confesión La inventó Jesucristo Cuando le dijo a los apóstoles A quienes les perdonen los pecados Les serán perdonados Ah Pero los sacerdotes son hombres pecadores como todos Sí, pero no cualquier pecador puede dar la absolución Además, Jesús ha querido que sea a través de sus sacerdotes ¿Algún problema con las decisiones de Dios? Bueno, pero ¿qué hay de malo que se confiesen directamente con Él? ¿Acaso Dios no escucha a sus hijos? Ángel Rebelde Quien da el perdón es Dios No tú Además, Dios ha querido que sea a través del sacerdote Además, si una persona ofende a otra ¿Quién pone las condiciones para el perdón? ¿El ofendido o el ofensor? Supongo que el ofendido, ¿no? Claro, exactamente Y Dios que es el ofendido Ha querido que sea a través de los sacerdotes Pero para que sean a confesar Igual van a seguir pecando Sí Y cuantas veces se vuelva a acercar la confesión Dios le seguirá perdonando siempre Y con tu permiso Voy a hablar con Él ¡Ja! Y creo que has perdido ¡Aaah! Chicos En este año el autocuidado Confiésate con frecuencia Y experimentarás la alegría del perdón ¡Hasta pronto!